Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, jóvenes. ¿Ustedes son parejas? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tal, amigos? Yo soy Marcos Jr., el maestro del sabor. Y acabamos de culminar un evento más. Esta noche estuvimos presentes en Tepanca, municipio de San Andrés Tuxla, Veracruz, y todo un éxito. Gracias a la gente que nos acompañó. Y a continuación, un pequeño resumen de lo que vivimos esta noche. Yo digo que no es verdad, Julia dice que me quiere. Yo digo que no es verdad, porque siempre me ha negado. Algo que me puede dar, porque siempre me ha negado. Para que nos conozcan, mira, estamos de San Isidro, ganando la puñera de Tepanco. Y échale ganas de música, abuelo. ¿Sí? San Isidro, descartista. Yo vendí tu disco, Der Amor. Sí, cuando me salgo, el señorito bailando. Tiene que no hay que la deje. Como al finito bailando. Y que suena la cardíaca, maestra. Y que suena la cardíaca, maestra. Y que suena la cardíaca, maestra. ¡Eso! Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el cine está bailando Tiene miedo que la deje, como el cine está bailando Y se va a ir a ir a ir a la venta, y más allá de las banderas ¡Oh! ¡Zúmero, Baguiri! ¡Y ahí está! ¡Zúmero, Zúmero, 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 Zúmero ¡Zúmero, Zúmero, 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 Zú Gracias.